Gaby Espino ya no es la estrella de Telemundo con más seguidores en Instagram. Gaby Espino ya no es la estrella de Telemundo con más seguidores en Instagram. Gaby Espino ya no es la estrella de Telemundo con más seguidores en Instagram. A día de hoy, la también heroína del melodrama Mi Corazón insiste acumula a 7,5 millones de seguidores, mientras que Gaby le sigue de cerca con 7,2 millones. Villalobos, que regresa próximamente a las pantallas de Telemundo con la tercera temporada de Sin Senos y Hay Paraíso, ha sabido hacer un excelente manejo de las redes sociales. La cercanía con la que se muestra ante sus incondicionales seguidores lo mismo. Gaby Espino comparte románticas fotos junto a su pareja que sorprende bailando la canción del momento ha sido, sin duda, un factor clave en la enorme popularidad que ha adquirido la estrella colombiana. Lejos de subirsele la fama a la cabeza, la actriz ha logrado mantenerse con los pies firmes en la tierra, siendo fiel a ella misma y sin pretender ser alguien que no es, Es algo que sus fans valoran muchísimo y que irremediablemente se ve reflejado en sus casi 8 millones de seguidores. Suscríbete a nuestro boletín otra de las estrellas de Telemundo que puede presumir de tener una de las mayores cantidades de seguidores en Instagram es Marjorie de Sousa. La protagonista de la telenovela Al otro lado del muro ha pasado de tener 3,6 millones hace justo un año a los 4,3 que tiene actualmente. La carismática presentadora Adamari López también encuentra su hueco en el ranking de las celebridades de Telemundo más populares en redes sociales con 3,8 millones de seguidores.